Muy bien, el alcalde va a colocar la primera piedra, el alcalde Morales. Vamos a ver. Uno, dos, tres. ¡Banda! Muy bien, ha colocado la primera piedra y... Entonces, hoy está colocando la primera piedra de lo que va a ser este parque recreacional por pensión del distrito de Guatea. En lo que va de la gestión, tenemos 15 obras ya ejecutadas en los diferentes caseríos, principalmente basadas en lo que es los servicios básicos, como esta agua de desagüe y agua para riego. La pandemia nos ha enseñado a priorizar las cosas. La salud está por encima de todo y no hay razón que de repente pueda postergar la necesidad o sobre todo ejecutar una obra para satisfacer la necesidad de la salud. Últimamente, desde el punto de vista de que comenzamos la ejecución en el año 2019 a ejecutar proyectos de agua para riego, no hay ningún regidor que se haya opuesto. Toda vez que los regidores también son campesinos, son agricultores, al igual quien habla. En ese sentido, no he podido de repente encontrar oposición. ¡Gracias!